Hola chicos, bienvenidos a la clase de física. Con el principio de Arquímedes, nosotros terminamos la parte de hidrostática en la mecánica de los fluidos. Y hoy vamos a la parte de hidrodinámica. Recordemos que la hidrodinámica son los fluidos en movimiento. Hasta el principio de Arquímedes, nosotros hablamos de la parte de hidrostática, que eran los fluidos en reposo o los fluidos que se movían a una velocidad constante. Si ustedes se fijan, siempre hablamos de un fluido que estaba dentro de un recipiente, ya sea líquido o gas, o hablábamos de los fluidos que iban a velocidad constante. Hoy va a cambiar la cosa y vamos a ver lo que es la hidrodinámica, que son los fluidos en movimiento, que llevan una velocidad, pueden llevar una aceleración, etc. El primer tema que vamos a ver es gasto flujo y la ecuación de continuidad. Aquí son varias cosas las que vamos a ver. Vamos a ver continuidad y vamos a ver la ecuación de Bernoulli. Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, esto de la hidrodinámica es lo que utiliza ANDA. Aquí hay presiones, los diferentes tipos de tubos, pitot, hay para las ecuaciones de continuidad. Están los diferentes, los tubos que tienen diferentes áreas, secciones transversales. Entonces, esto es lo que utiliza ANDA. ¿De acuerdo? Y ANDA ocupa bastante continuidad Bernoulli. Incluso algunas veces ANDA. Vamos a ver también el teorema de Torricelli porque ANDA lo utiliza mucho y así es como logra hacer que el agua llegue a cada uno de nuestros hogares. Lo primero que vamos a ver es el gasto. Algunos libros le llaman caudal. ¿De acuerdo? Algunos libros de física le llaman caudal. Nosotros lo vamos a conocer como gasto y lo vamos a calcular como volumen entre tiempo. El volumen va a estar en metro cúbico y el tiempo pues obviamente va a estar en segundos. Ahora, este gasto nosotros lo podemos calcular también si conocemos la velocidad de acuerdo del fluido a través de una tubería. O sea, yo puedo tener una tubería, yo puedo tener una tubería en la cual yo sé que va a fluir un líquido. ¿De acuerdo? En la cual va a fluir un líquido y puedo conocer el área de las secciones transversales. ¿Ya? El área de las secciones transversales. Y puedo tener un punto uno, puedo tener un punto dos y obviamente al tener un punto uno y al tener un punto dos voy a tener un área uno, voy a tener un área dos y voy a conocer la velocidad y el tiempo que se tarda en llegar desde el punto uno hasta el punto dos. Entonces, el gasto también lo puedo calcular como área por velocidad. ¿De acuerdo? El gasto también lo puedo calcular como área por velocidad. Entonces, acuérdese que este es el área transversal del tubo, el área transversal del tubo, ¿de acuerdo? Y esta es la velocidad del fluido. ¿De acuerdo? Y siempre, siempre queda en metro cúbico por segundo. ¿Por qué? Porque el área es en metro cuadrado y la velocidad es en metro por segundo. Metro cuadrado por metro por segundo le va a quedar metro cúbico por segundo. No hay ningún problema. Ahora, hablamos también de flujo, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo gasto que flujo, ¿ya? El flujo lo vamos a definir, ¿de acuerdo? El flujo lo vamos a definir como la cantidad de masa de líquido que fluye en una tubería en un tiempo determinado. Entonces, el flujo es masa sobre tiempo. Entonces, es kilogramos sobre segundo, ¿verdad? Porque la masa es en kilogramos y es en segundo. Ahora, si conocemos el gasto, porque como ya hablamos de gasto, ¿verdad? Si conocemos el gasto, si conocemos el gasto, el flujo también es igual a gasto por densidad. Gas, ro, g por ro, ¿verdad? O sea, gasto, donde g es el gasto que vamos a tener y es la densidad del fluido, ¿de acuerdo? Entonces, si no conocemos la masa y no conocemos el tiempo, pero conocemos el gasto y sabemos qué tipo de fluido es y acuérdense que las densidades están en unas tablas que ya están dadas. Entonces, podemos conocerlo de esa manera. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si tenemos una tubería por la cual fluye un fluido pero tiene diferente diámetro? ¿De acuerdo? Tiene diferente diámetro. Entonces, nosotros podemos hablar de dos puntos o de dos secciones transversales. ¿De acuerdo? Una sección en la parte más ancha y una sección en la parte más delgada. Entonces, tenemos un área 1 y tenemos un área 2. ¡Ah! Entonces, ¿cómo relacionarla? Bueno, relacionarla a que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Por qué? Porque aquí, aquí el fluido en el área 1, el fluido va a llevar una velocidad 1 y en el área 2 va a llevar una velocidad 2, que no es la misma. Entonces, pero como es el mismo fluido, pueden ser iguales. Entonces, área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Y esto es lo que vamos a conocer como la ecuación de continuidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se come esto? Bueno, vamos a ver algunos, algunos ejemplos. Veamos cómo lo vamos a trabajar. Entonces, ejemplos. Número 1. Nos dicen en el primer ejemplo, mire, calcule el gasto, calcule el gasto de agua por una tubería circular de 1.5 metros cúbicos en un cuarto de minuto. ¿De acuerdo? Entonces, nos dan el volumen, que es de 1.5 metros cúbicos. Y el tiempo. El tiempo nos dicen que es un cuarto de minuto. El minuto tiene 60 segundos. 15, 30, 45, 60 segundos. 15, 30, 45, 60. Y nos dicen un cuarto, son 15 segundos. Entonces, gasto, sabemos que es volumen sobre tiempo. Volumen sobre tiempo. Entonces, el gasto va a ser 1.5 entre 15. Para un gasto de, veamos, 1.5 entre 15. Para un gasto de 0.1 metro cúbico sobre segundo. Y esta sería la respuesta. Ahora, nos dicen, mire, calcule, dice, el gasto que va a tener de agua de una tubería de diámetro igual a 5.08 centímetros. En el número 2, nos dan el diámetro que es de 5.08 centímetros. Y nos dicen que la velocidad de líquido es de 4 metros por segundo. Una velocidad de 4 metros por segundo. Esto hay que pasarlo a metros. Usted sabe que un metro tiene 100 centímetros. Entonces, el diámetro va a ser 0.5.08 entre 100. Estamos hablando de 5.08 por 10 a la menos 2 metros. De acuerdo. Entonces, el gasto sabemos que es área por velocidad. Como es un área circular, ¿verdad? Es pi r cuadrado. Pero como es diámetro, entonces es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Entonces, el área es pi por 5.08 por 10 a la menos 2 al cuadrado entre 4. Ese es para el área. De acuerdo. 5.08 por 10 a la menos 2. De acuerdo. Esto lo vamos a elevar al cuadrado porque necesitamos conocerlo. Entonces, el gasto es de 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, el gasto va a ser igual a 2 por 10 a la menos 3 por una velocidad de 4. De acuerdo. Y eso nos da que es un gasto de 8.1 por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre segundo. De acuerdo. Recuérdense que el video lo puede pausar, lo puede volver a ver en la reunión de Zoom. Les voy a resolver un ejemplo de continuidad para que vean cómo se aplica la ecuación de continuidad. Vamos a aclarar dudas y vamos a la parte práctica. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase.